Bien amigos, a esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes, compañera, buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua bendita. Nuestra Nicaragua que queremos cada vez más unida por el bien común, por esos valores que atesoramos de familia, de identidad nacional, de honor y gloria de tantos héroes y tantos mártires que nos dejaron el legado, el deber de exigir patria soberana. Esa que tenemos y esa que defendemos con amor. Hasta Nicaragua siempre bendita, siempre prosperada, siempre trabajando para prosperar y siempre, siempre libre. Hoy estamos a jueves 5 de agosto y nos alegramos de la reunión que sostuviera nuestro canciller el día de ayer con el presidente de Irán. Presidente que hoy tomó posesión allá en Terán, el ayatola, doctor Seyed Ebrahim Raisi, quien mandó saludos a todo nuestro pueblo y dijo que Nicaragua continúa este camino de lucha contra la pobreza, que está avanzando en la pobreza, que está avanzando en el fortalecimiento de su economía, de nuestra economía, para el beneficio de todos, las y los nicaragüenses. Y que los lazos de amistad que unen a la República de Nicaragua, a nuestra Nicaragua con la República Islámica de Irán, fortalecen la defensa de nuestras soberanías, de la autodeterminación de ambos, así como de la dignidad de nuestros pueblos ante las agresiones arbitrarias y legales unilaterales del imperio yanqui. Nosotros vimos la fotografía, vimos las imágenes del encuentro y nos sentimos tan orgullosos de estar ahí compartiendo con el milenario, milenaria cultura del pueblo iraní. Y cuando vemos cómo nos ve, cómo nos considera a ese gran pueblo, y las palabras de su presidente que dice, Nicaragua se ha convertido y se convirtió en un modelo de resistencia para los países latinoamericanos, caribeños y movimientos sociales de la región, al hacerle frente con valentía a las injustas agresiones, a las arrogantes e injustas agresiones de los Estados Unidos. El nombre de la revolución popular sandinista de Nicaragua siempre ha sido un nombre familiar para el pueblo iraní. Y dijo el presidente, nuestro pueblo, el pueblo dirán, siempre ha deseado y desea éxitos y victorias a esa nación, a ese pueblo revolucionario, Nicaragua. Hermosísimas palabras. El nivel actual de relaciones no es suficiente, dice el presidente Raisi, y debemos tomar medidas serias para ir mejorando, acrecentando el nivel de relaciones mediante la cuidadosa consideración de las capacidades de los dos países. Y de pueblo a pueblo nos dice, los líderes de la revolución nicaragüense seguro que no permiten que el paso del tiempo enfríe el espíritu revolucionario en el pueblo, especialmente en la juventud, donde ese espíritu debe estar siempre vivo, refrescante, la llama del espíritu revolucionario entre jóvenes, entre familias, respaldada por la independencia y la soberanía nacional. Orgullosos, escuchando esas palabras que hablan en alto de los valores de la tradición honrosa de dignidad nacional de nuestro pueblo. Y hoy también allá en Teherán se realizó un encuentro bilateral con el hermano canciller de ese querido pueblo de esa república querida de India, Subra Maniam Jayshanka. Nuestro canciller Moncada se reunió con el canciller, tuvo mucho gusto reunirse con el canciller Jayshanka y abordó temas de nuestras relaciones respetuosas, de amistad, de cooperación, de solidaridad. Saludando a ese gran pueblo, saludando al primer ministro Modi, al presidente, saludándonos como familias en la comunidad humana, enfrentados como estamos todos a los grandes desafíos de la pandemia y de la destrucción que ha traído a los modos de vida, de trabajo, de la familia en todo el planeta. Y compañeros, compañeras, con esa solidaridad que siempre reconocemos del gobierno y del pueblo de India y de las vacunas que hemos recibido y hemos aplicado, que siempre reconocemos como gran aporte de pueblo a pueblo, de gobierno a gobierno, en la comunidad, la fraternidad, la hermandad humana. Hoy anunciamos la jornada de vacunación del día de mañana, primera dosis, arriba de 45 años, aquí en Managua, en el Taller de Enfermedades de Transmisión Vectorial, en Matiare, Centro de Salud, esto es mañana viernes 6, también en Santo Tomás, Chontales y en Juigalpa, Chontales. En el Centro de Salud, Pablo Úbeda, legendario héroe, y en la Clínica Médica Previsional de Juigalpa. Y también agradecemos, anunciando, ojalá no haya ningún problema, que el día de mañana nos llegan 97.920 dosis de vacunas AstraZeneca donadas por el Reino de España a través de la OPS. Agradecemos toda la gestión, esta permanente gestión de la hermana Anemilia Solís Trechor, que representa la OPS en nuestro país, y estarán ahí recibiendo, o entregándonos más bien, a nombre de sus gobiernos, la señora María 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 Fernández Palacios, embajadora del Reino de España, el señor Pelayo Castro, embajador de la Unión Europea, especialista en desarrollo de primera infancia de COVAX, punto focal del mecanismo COVAX, aquí en UNICEF, y el equipo técnico de OPS, junto al equipo técnico de UNICEF. A todos, nuestro saludo, nuestro abrazo, y nuestro reconocimiento. 97.920 dosis que serán aplicadas en el programa nacional, que de manera ordenada, bien organizada, respetuosa y solidaria, está desarrollándose, gracias infinitas al Padre Celestial, en todo el país. Y estamos también, mañana, hoy más bien, entregando reconocimientos a trabajadores de la salud destacados, ya que el 8 de agosto se celebra el Día Nacional del Trabajador de la Salud. Estos reconocimientos en los 19 silas del país se entregan desde el día de hoy. Muchas felicitaciones y, sobre todo, mucho, mucho aprecio. Aprecio por esa devoción, ese sentido de misión de cristianismo, solidaridad, hermandad y buena voluntad con el que se trabaja, desde los centros, puestos y hospitales, centros, puestos y casas maternas y casas de salud en todo el país, cumpliéndole a nuestro pueblo con amor, con entrega, con calidad humana, cumpliendo a nuestro pueblo, entregando todo lo que podemos entregar para fortalecer conciencia de cuido, de responsabilidad sobre nuestra salud, además de todas las inversiones que se han venido realizando y Dios mediante se continuarán realizando para protegernos, para promover más y más salud, vida y esperanza. Precisamente hoy estamos en Rivas, hemos estado aquí en Managua, hemos estado en Estelí, en Huigalpa, en Buaco, y mañana en Ginotega, en Masaya, en Nueva Guinea, en Blufel, no, perdón, es la próxima, mañana es en Masaya, ya estoy leyendo la próxima semana, estamos, hemos estado, estaremos en la continuidad de la presentación del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza, un plan ordenado, comprensible, de fácil comprensión para todas las familias que saben que ese es el camino, luchar contra la pobreza, luchar fervientemente, ardientemente, invocando a Dios todos los días para tener la fuerza, la energía, la salud que nos permita dar continuidad a este programa de bien común, de lucha activa, eficiente, amorosa, dedicada a trabajar juntos, luchando, trabajando juntos para prosperar, para vencer la pobreza. Estos son los planes que estamos presentando y que, como decíamos, gracias a Dios, son de muy fácil comprensión, las familias se sienten representadas en cada uno de los capítulos a cápita de ese plan y saben por qué sabemos que Dios bendice esos caminos, esas sendas, esos pasos que estamos dando unidos como familia, como gran familia nicaragüense, en el ánimo y la decisión de trabajar seguros, de fortalecer concordia y de progresar siempre en derechos, siempre en protagonismo solidario, hermanable, complementario y siempre ratificando, promoviendo y defendiendo los derechos humanos. Un programa de defensa del derecho humano para vivir con dignidad, para trabajar con seguridad, para contar con un país estable. Este país que tenemos, esta estabilidad que hemos defendido en todas circunstancias, una capacidad de respuesta a toda prueba. Vencimos el odio, vencemos todos los días con amor, con odio nunca más, con ánimo de maldad, de perversión, de destrucción, nunca más. Aquí se construye todos los días la paz y el bien, el derecho humano a vivir bien y a vivir como hermano. Vamos adelante, 830 ferias de salud la próxima semana, atendiendo a más de 90.000 personas, con 63.500 consultas médicas, 9.000 con especialistas, odontología, 9.000 medicina natural, 5.000 ultrasonidos y PAP, y pruebas de VIH por miles, 9.000 ultrasonidos, 7.000 PAP, 6.000 pruebas de VIH electrocardiogramas, etc., etc. La salud, que es un bien, un tesoro, que debemos custodiar celosamente, promoviéndose como hermanos, en cristianismo, en solidaridad, en buena voluntad, en todo, todo nuestro sagrado territorio. Y queremos también destacar la inauguración de cinco nuevos proyectos de infraestructura y equipamiento escolar en Carazo, León, Ginotec y Las Minas, Rubén, Darío, Rafael Herrera, El Porvenir y Santa Ibaña, San Marcos, Santa Teresa, Carazo, León, Comunidad El Porvenir, Santa Ibaña, Uiwili y San Francisco, Comunidad Lucu, Coperna de Siona. Una inversión de más de 10 millones para estudiar, aprender, asimilar, avanzar, prosperar en las mejores condiciones posibles. Inversión, trabajo duro que crea futuro, y futuro para todos. La educación aquí es para todos. La salud aquí es para todos. Los caminos, las carreteras son para todos. Las viviendas sociales, las calles que se están haciendo nuevas o restaurando en todas partes son para todos. Aquí no hay exclusión. Aquí no hay discriminación. Aquí nos atendemos porque nos queremos como gran familia nicaragüense. Tenemos también escuelas verdes avanzando en sus concursos intercolegiales. También celebramos la instalación de internet inalámbrico en el Instituto Aurita Sotelo de Huaco. Ahí estamos este día. Plataformas educativas. Acceso a esas plataformas. Bibliotecas virtuales. Cursos en línea. Y todas las teleclases. Adelante. Siempre más allá. Y compañeros, compañeras, recibimos ayer, hemos reseñado y agradecido la donación del pueblo y gobierno de Taiwán. Esa donación que agradecemos profundamente, constantemente. Se nos entrega y llega el corazón solidario de Taiwán para la merienda escolar. Y anuncio también del INATEC que está realizando y concluyendo capacitaciones especializadas para el proceso de hortalizas, frutas, carne, leche, agroindustria, peces, miel y café. Con programas del mes, más de 2.000 protagonistas capacitados en lo que va del mes. A un mes de iniciado este programa. Inició hace un mes. Y queremos también reseñar, compañeros, que esta noche esperamos, sin contratiempos, que no haya contratiempos, para que llegue a Cuba el Parco Augusto C. Sandín, nuestro general de hombres y mujeres libres. Con alimentos solidarios, alimentos fraternales, alimentos solidarios, con el amor del pueblo nicaragüense, el respeto, el reconocimiento de nuestro gran pueblo a ese gran pueblo de Cuba. Al pueblo de Cidel, al pueblo de Martí, al pueblo de Raúl, al pueblo de Miguel, que lucha, que lucha vivamente, como nosotros luchamos vivamente. Garantizando con nuestra energía victoriosa, nuestra soberanía, nuestra independencia, los caminos de concordia que merecemos, de paz y bien. Garantizando con la continuidad de esos caminos gloriosos donde se ha podido destacar la ciencia y la cultura a nivel del mundo y la solidaridad. Porque esa Cuba de Martí, de Fidel, de Raúl, de Miguel, esa Cuba heroica merece el reconocimiento mundial como potencia de la solidaridad, potencia solidaria. Así que esos alimentos cultivados en tierras nicaragüenses, por manos nicaragüenses, llegan en un momento en que a todos, a todos, nos interesa ratificar la hermandad revolucional. Que estamos juntos, luchando, combatiendo y venciendo las agresiones, las injusticias, todos los ataques del imperio, como decían nuestros hermanos, el imperio agresor, el imperio destructor, el imperio del egoísmo, el imperio y la potencia del mal. Aquí estamos, luchando, con nuestros corazones a pecho descubierto, allá, luchando a pecho descubierto, y todos con elevados sentidos de dignidad. El deber de cantar, que es el deber de luchar y vencer, hermanados en las luchas, hermanados en los triunfos, hermanados en las rutas, en los caminos en los que vamos juntos, resistiendo, venciendo y creando futuro. El mundo mejor, el mundo mejor, que todos queremos y que todos merecemos y que vamos logrando, porque las conciencias de nuestros pueblos han crecido. Ese es el mundo mejor ya, el enfoque, la manera de ver y de vivir el mundo donde todos estamos convocados a luchar con amor, para vencer con más y más cariño y solidaridad. Tenemos también, compañero o compañera, un festival de granos básicos en Somoto desde el CONICIT. Se prepara y va desarrollándose. Esto va a ser en la cancha municipal, nos reporta el general Omar Jales Leven, que coordina el CONICIT. Y el Consejo Nacional de Universidades nos reporta de la firma de convenio de interinstitucional Marena y Universidad Nacional Agraria. También es un convenio que establece cursos, diplomado, maestría, manejo de áreas protegidas y restauración de paisaje. La Universidad para las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense inauguran también este día laboratorio de informática. Recordemos que en este mes de agosto conmemoramos aquella gesta, aquella gesta extraordinaria, magnífica, formidable de la alfabetización. Un mes de celebraciones y celebraciones que nos recuerdan porque enaltecemos nuestros orígenes. ¿De dónde venimos? Venimos de nuestra convicción de cristianismo, fraternidad y solidaridad. Y por eso hemos luchado y por eso nos hemos dispuesto a servir. Y así fue que cumplimos enseñando a leer y aprendiendo tantas cosas de la vida de los campesinos y de nuestros hermanos y hermanas en la zona empobrecida brutalmente de las ciudades como se recibieron después del largo infierno de la dictadura. Y aprendimos, aprendimos de la sabiduría vital y entregamos lecciones, letras, primeras letras para tantos adultos. Logramos vencer el analfabetismo como vamos a seguir logrando vencer en todas las circunstancias con la bendición de Dios. Tenemos el analfabetismo como vamos a seguir logrando en todas las circunstancias con la bendición de los campesinos y de los campesinos y de los campesinos y de los campesinos y de los campesinos. Creo que el doctor Guillermo González está preparándose para entregar los equipos de informático municipio por municipio, como informamos ayer, a las brigadas municipales y comunitarias que monitorean la exposición a eventos meteorológicos puedan tener un potencial destructivo, también afectando la vida de nuestras comunidades. Así que en ese plan de trabajo también nos estamos dedicando o a ese plan de trabajo. Así como el día de hoy se están lanzando los festivales Sabores de mi Patria para conmemorar el Bicentenario, el día 12 de septiembre es la final, la gran final, pero desde ya se lanzan en todos los municipios y cabeceras. Porque realmente esto es algo que nos caracteriza, que nos define nuestra gastronomía y el gusto que sentimos las helones nicaragüenses de disfrutarla, el gusto de prepararla, de cocinar y el gusto de disfrutarla. Y todo eso nos define como un pueblo que sabe, porque sabemos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Porque queremos trabajo, seguridad, prosperidad, paz. Tenemos compañeros 400 títulos entregándose en San José de Bocay, en Managua, en Chichigalpa, Pozoltega, Tipitapa, también en Somotillo, en Granada. Y la reposición de los títulos que por el día de la inundación no se pudieron entregar en Santo Domingo de Chontales, que se entregarán el día de mañana. Esta semana 2.000 familias recibirán su título que les acredita como propietarios a partir del 9. Son otros 2.000 protagonistas de Ginoteca, Chontales, Carazo, Nueva Segovia, Estelima, Zaya, Huaco, León y el Caribe Sur. Productores, familias de los ámbitos rurales y 1.000 familias de zona urbana. Vamos adelante. Tenemos también compañeros al Ministerio de Economía Familiar capitalizando con 3 millones a 300 familias para filtros y tanques que almacenan agua y fortalecen emprendimientos de pesca artesanal y de emprendimientos agrícolas. Inauguramos 9 estanques artesanales de tilapia. Entregamos 900 pies de cría en el Jícaro, Quilalí y Murra. Y también en Matagalpa, Encuentro Regional Nicaragua Emprendetón 2021, con la participación de más de 100 protagonistas de Ginoteca, Huaco y de la misma Matagalpa. Tenemos todas las actividades también de fin de semana, desde el MEFCA, Parque de Feria, celebra la economía familiar. También tenemos mercaditos campesinos, conciertos. Mañana vamos a compartir más eventos o más comunicación sobre estos eventos. Tenemos, por favor, a ver, 600 protagonistas de Usura Cero recibiendo nuevos créditos en todos los departamentos, diferentes municipios cada día. En el barrio Rubén Darío, otra familia vive segura, gracias a la solidaridad, ese principio básico de toda nuestra actividad. La familia de Don Rafael de Jesús Cruz, del barrio Rubén Darío, recibió su casa digna, el apoyo siempre del pueblo y gobierno de Taiwán, la alcaldía de Managua entregando, y vemos el mejor reconocimiento para los que servimos a nuestro pueblo, es la sonrisa, la felicidad, la alegría de esta familia. Tenemos también en Jalapa, en el Crucero y Mateare, inauguración de calle Adoquinada, centros escolares rehabilitándose en Huibulí, San Marcos y Santa Teresa de Caraz, y causes rehabilitados aquí en Managua, distrito 7, campo deportivo inaugurándose en Malpaisillo, y bonos forestales a familias de la comunidad del Junco, en Jalapa. Entregamos cerdos, bonos de cerdos a todos, nos gusta escucharlos y a todos los protagonistas, les gusta recibirlos, cuidarlos y desarrollar la crianza de cerdos para mejorar su vida. El que piense que eso no es bueno, tiene que tener una mentalidad, un cerebro y un corazón retorcidos, en el CUA, en Bucay, Pantasma y Huibulí, entregando a familias, son más de 500 bonos los que se están entregando en el departamento de Ginoteca Arte Sur. Y tenemos también frutas del trópico húmedo, en una capacitación para procesar, producir y procesar en Cucrajil, hoy en un congreso, para producir y procesar las frutas de nuestro trópico húmedo. Firmamos mañana desde Marena convenio, ese mismo, para manejar áreas protegidas y restauración de paisajes. Una maestría de tres meses se realizará finalizando con la elaboración de 22 planes de manejo y propuestas de proyectos ambientales, todos consensuados. Enacal, ¿no?, informa que hemos firmado contrato para supervisar las obras de saneamiento en Ginotepe. Tratamiento de aguas residuales, plazo de ejecución, 12 meses. 12.000 familias verán asegurado su derecho humano al agua y al saneamiento. Estos son los planes de lucha contra la pobreza en pleno desarrollo. Este es el cristianismo, activado desde la esencia espiritual que moviliza al pueblo nicaragüense. Un pueblo devoto, un pueblo creyente, un pueblo de fe, un pueblo de confianza en Dios y un pueblo que va adelante, siempre más allá. En cariño, en familia, en identidad nacional y en dignidad que defendemos a toda costa. Jueves 5 de agosto también estamos en Mataca, municipio del Rama, 187, casi 200 habitantes, inaugurando energía eléctrica, mejorando la vida. Es el propósito, dejar atrás la pobreza, trabajar en mejores condiciones para prosperar con la seguridad. En el ambiente de concordia, el odio quedó atrás, en el ambiente de respeto, el odio quedó atrás, la agresión quedó atrás, los malos, los pillos, los maldosos, los malvados quedaron atrás. Aquí hay un pueblo que vibra, que vibra en oración al príncipe de la paz y del amor, a Jesucristo, en oración plena a Jesucristo y en práctica de cristianismo y solidaridad. Comunidad Mataca, una inversión de 3 millones proveniente de créditos otorgados por Exim Bank de Corea del Sur y como siempre nuestro reconocimiento, porque cada centavo representa el esfuerzo, el desarrollo de programas y proyectos para mejorar la vida de tantas familias buenas, laboriosas y amorosas, trabajadoras e insignes de nuestra Nicaragua bendita. Ese es nuestro orgullo, eso es nuestro amor, amor patrio, amor al pueblo, amor entre nosotros, esa es nuestra enseña triunfal. El trabajo para prosperar, la paz para vivir tranquilos, como merecemos que nadie se atreva porque no pueden atreverse a romper esta concordia, esta paz que todos queremos, que nos ha costado tanto, que atesoramos y que es también nuestra insignia, triunfal. Compañeros, compañeros, nuestro comandante Daniel saluda, abraza, reconoce el heroísmo cotidiano de todas las familias nicaragüenses. Todos los triunfos aquí son del pueblo. Por eso decimos, es la fuerza de un pueblo que vence, la que muestra cotidianamente esta Nicaragua bajo este sol infinito que nos ilumina y que no declina. Estamos hechos de vigor y de gloria. Estamos hechos para la dignidad, para la alegría, para la felicidad, para la prosperidad. Estamos hechos para la libertad. Estamos hechos para vivir con derechos. Estamos hechos para la humanidad. Adelante, adelante compañeros, adelante familias queridas, adelante trabajadores, adelante estudiantes, adelante jóvenes, jóvenes eternos. Esta juventud, nuestro tesoro divino, esa juventud que está dispuesta al compromiso alrededor de todos estos planes y todos estos temas que son combate frontal a la pobreza y que nos aseguran el futuro que todos queremos. Soñar, luchar, soñar, luchar y vencer. Eso es lo que queremos, vencer la pobreza con amor, con esperanza, en bien común, mucha solidaridad, mucha solidaridad, mucha fidelidad, mucha lealtad, mucho respeto y sobre todo conciencia de ser libres nicaragüenses por gracia de Dios. Abrazos compañeros y si Dios quiere, mañana en comunicación nuevamente. Muchísimas gracias.